¿Qué haces en tu día a día? Te miro en las fotos, pero no le doy al corazón. No quiero hablarte para no volver a lo de antes. No quiero hablarte, pero me muero de ganas de verte. Escribo tu nombre en mi mano. Escribo tu nombre en mi mano. Entrando en un bosque lleno de cenizas. Te miro a los ojos, pero no le doy al corazón. Quiero besarte, pero nada brilla. Se acerca la tormenta. No te asustes, no te asustes. Escribo tu nombre en mi mano. Escribo tu nombre en mi mano. Escribo tu fuego en tu nombre. Escribo tu nombre. Debajo del relámpago voy a contarte mi secreto. Debajo del relámpago voy a contarte mi secreto. Debajo del relámpago voy a contarte mi secreto Debajo del relámpago voy a contarte mi secreto Aaaaah